Misterios, secretos, conspiraciones, milagros, santos populares, hechos inexplicables. Todo lo que siempre quisiste saber y nunca nadie te contó. Vamos a darte miedo, vamos a hacerte pensar, vamos a lograr que todo el tiempo mires hacia atrás. Vamos a generar que dudes de todo lo que siempre creíste. Vamos a hacer que descubras cuál es la verdad detrás de cada uno de los misterios de nuestro país y del mundo. Soy Héctor Rossi y esto es... Tras Noche Paranormal Son cientos de miles las teorías que intentan explicar qué es el chupacabras. Desde el ratón hocicudo a perros y pericos sedientos, simios enojados o coyotes con sarna. Pero, ¿podrían animales tan diferentes dejar siempre el mismo rastro? ¿Qué hay detrás del mito? En 1906, la ciudad de Buenos Aires se vio paralizada. Fue cuando niños de 2, 3 y 4 años comenzaron a desaparecer. Seis años después, recién en 1912, y después de 8 asesinatos comprobados y más de una docena de ataques, se pudo poner fin a esta pesadilla. Cada escena era más escalofriante que la anterior. Niños prendidos fuego, con clavos en la cabeza, los ojos quemados por cigarrillos, golpeados al punto de estar desfigurados. Los ojos se pusieron en el asesino, un niño, con características muy particulares, dignas de las de un protagonista de una película de terror. Cayetano Santos Godino El petiso orejudo El 17 de diciembre de 1985 ocurrió en Buenos Aires uno de los fenómenos paranormales más extraños del mundo. Desde muy temprano en la mañana, eso de las 7, redacciones, radios, revistas, empezaron a recibir llamadas con un mismo mensaje. Y cada uno de esos llamados hablaba de un objeto en el cielo, en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Al hecho se lo conoció y pasó a la historia como el OVNI del 85. Soy Héctor Rossi y esto es... Tras Noche Paranormal Tras Noche Paranormal Tras Noche Paranormal Tres Noche Paranormal